Como hace Lupillo con ella ¿Entiendes? Lupillo peor porque este no está detrás de mi velándome el culo Él me calma y me aconseja ¿Qué onda amigos de Youtube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Maripilio un poquito celosa Con Lupillo Rivera Y con Tali Y es que lo que le molestó Fue que Lupillo hoy entrara al cuarto Y les dijera Que quien ganara la salvación Que salvara a Tali Entonces como que ahí ya no les empezó a gustar a los demás El hecho de que esté protegiendo tanto a Tali Entonces para empezar Gregorio dice que no Que él tiene un compromiso con Maripili Y que obviamente si gana la salvación Él va a salvar a Maripili Que tiene ese compromiso desde hace ya mucho tiempo Y que lo disculpe Lupillo Pero no le va a hacer caso De igual manera Ariadna dice que Maripili siempre la ha cuidado Entonces literal si Si llegan a ganar la salvación Pues van a salvar a Maripili según ellos Lo que le molesta a Maripili Es que le ponga tanta atención a Tali Dice que cuando Si ella llega a ganar la suide líder Se va a subir a Gregorio Y no porque le guste No porque tengan malas intenciones Sino porque la ha aconsejado Y le ha dado esa protección de cierta manera Ante los demás Y vaya se siente cómodo platicando con él Entonces comenta que Que va a hacer lo mismo que Lupillo Que lo va a subir a la suite Pero que la diferencia es que Lupillo nada más le anda Le anda cuidando las nalgas a Tali Según ella Le anda velando las nalgas Algo así dijo Y pues aquí es únicamente amistad Entre Gregorio y Maripili Pero bueno déjame saber en los comentarios Que opinas de esto Sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!